Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos cómo obtener la derivada de una función utilizando GeoGebra. Para esto vamos a utilizar un ejemplo de una función que ya resolví en un video de forma manual, utilizando la definición de derivada, el cual les voy a dejar en la descripción, para que puedan ustedes verificar y comprobar el resultado. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es, al abrir nuestro GeoGebra, nuestra suite, es cambiar al modo de cálculo simbólico, porque esto nos va a permitir realizar operaciones con cantidades. Luego, el modo gráfico no va a ser de nuestra utilidad en este momento, por lo cual lo podemos separar un poco para que no nos distraiga, y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es introducir nuestra función, la cual va a ser f de x igual a x sobre x más 1. Le damos enter, eliminamos la parte de la gráfica, y aquí tenemos nuestra función. Ahora sí, el paso número uno al obtener la derivada es obtener f de x más delta x. Entonces aquí, en el comando de GeoGebra, en el teclado, aquí tenemos el alfabeto griego, hacemos f de x más delta x, le damos enter, y nos muestra el resultado de sustituir o evaluar en lugar de x delta x. Pero a la hora de hacer las operaciones en los pasos subsecuentes, no nos conviene mucho, porque delta y x nos los considera como dos cantidades diferentes, por lo que lo más conveniente es utilizar una sola cantidad, y una variable muy común a utilizar en lugar de delta x es h, por lo que vamos a utilizar entonces la h, va a ser f de x más h, y el cual ahí nos arroja nuestro primer resultado. Entonces, el paso número dos consiste en lo que yo obtuve en el paso número uno, que es f de x más h, le puedo restar, o le debo restar, más bien, la función original, que sería f de x. Y aquí tenemos entonces las dos cantidades, solamente que no hizo ninguna operación, como comúnmente o manualmente lo hacemos. Por lo que vamos a utilizar un comando especial, el cual es el comando simplifica, la función, y aquí vamos a introducir la función, ¿cuál? Bueno, lo que hicimos en el paso número dos. Lo copiamos, lo escribimos aquí dentro del paréntesis, le damos enter, y vean que ahora sí, ya hizo la operación de obtener el común denominador, multiplicando los denominadores, y luego haciendo la operación cruzada, las multiplicaciones, y las operaciones para poderlo simplificar. Y ahí está entonces el resultado del paso número dos. Antes de ver los últimos dos pasos, el tercero y el cuarto, y si el video te está haciendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal, y activas la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes una duda en particular, déjenlo en los comentarios, y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. El tercer paso entonces, es hacer una división, y en esa división va a ser lo que obtuvimos en el paso número dos, que ya lo tenemos aquí copiado, y lo vamos a dividir sobre h. Entonces, al darle enter también, nos presenta el resultado desarrollado. Si yo lo quiero también ver de forma simplificada, o de forma factorizada, como comúnmente lo obtenemos, hacemos la misma, utilizamos el mismo comando de simplifica, y vamos a copiar entonces, lo que tenemos en ese paso número tres, que sería entonces, aquí seleccionamos, lo del paso tres, lo copiamos, y lo pegamos aquí en la parte del paréntesis, vean, si le damos, y aquí ya nos lo deja como comúnmente está, vean, aquí lo teníamos simplificado, como h entre, x más uno, por x más h es más uno, si lo dividimos sobre h, a la hora de dividir las h, solamente me queda uno, y aquí está simplificado. Ya finalmente el cuarto paso es aplicar el límite, y tenemos aquí tres opciones, va a ser el límite, expresión valor o expresión variable valor, vamos a utilizar el segundo, porque tenemos dos variables, y tenemos que definir, sobre cuál variable queremos que nos resuelva el límite, entonces vamos a copiar, la expresión que tenemos ahí anteriormente, que fue la del paso tres, f de x más h, menos f de x sobre h, vamos ahora a definir, cuál es la variable, sobre cuál vamos a calcular el límite, y el valor del límite, el cual es cero, le damos enter, y vean, nos arroja el resultado, que sería la derivada, solamente que, de la misma manera, no se refleja, como comúnmente obtenemos la derivada, y nuevamente podemos utilizar el comando simplifica, o el comando factoriza, para que veamos entonces, cómo obtendríamos el resultado ya simplificado, vean, lo que hacemos es, copiamos la expresión, la introducimos, le damos enter, y vean, aquí está, la derivada es, uno sobre x más uno al cuadrado, como ustedes lo podrán comprobar, fácilmente, si miran el otro video, espero entonces, que el presente video, sea de gran utilidad, para todos los jóvenes, que estudian cálculo diferencial, en bachillerato y licenciatura, recuerden, los saludos a sus amigos aramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!